La entrada, ¿qué tal? Bienvenidos. Llegamos a la fiesta y así es como ya se ve completa la decoración. Vean qué bonito dejaron. No, porque ahora sí, sí se lucieron con toda la decoración. Aquí ya están todos los regalitos que va a haber, los recuerdos, la piñata y más detallitos. Y así como se ve, pues miren los arreglos florales. Y el Red Place presente en todos los eventos. ¿Qué tal la cumpleañera? Mira nomás, y ahora sí andas echando tiros, pues señora. A ver, date una vueltecita, vuelta, qué buena. No, ahora sí, Sira, le atinaron pues con el outfit. Y ahora, Sira, a bailar, ¿eh? ¿Tu outfit? ¿Qué tal, Lira? Es de Shea, de la Wood Bar, y de la Tejana es de una tiendita. Sí, así es, pues. Ahí en una tienda de ropa, ahí me cumple todo. Ah, o sea, de ropa. Este es un regalo del Toy Chico. Oh, compré mi traje en París. ¿En París? Sí. Ah, ok. ¿El Chaco? No, todo esto viene desde los callejones de Arias. ¿De Arias? No, ya son de Arias. ¿De Arias? Órale. Llegaron los tacos, la salsita, las cebollitas y los rábanos, la verdura, las tortillas. Mira, la adobadita, no hombre, ¿y por acá? Cabeza. Cabeza, asada y lengua. Y aquí estamos con tacos Don Sergio. Y le mandan saludos a mis hijos que es cuadra J. ¿Dónde se encuentran? En Miraloma. Un saludo hasta Miraloma, pues. Ya por acá tenemos las cucuzas. ¿De qué va a ser las cucuzas? Y queso, ¿de qué está el chicharrón? Y trae de chicharrón, ¿verdad? Mira nomás, qué chulada, pues. Ahora sí, sí, poquita. No, y por acá está la colonón para los tacos, las cucuzas. No, porque todo está súper delicioso. Voy a querer, tenme tres de cabeza. Con dos de tortilla, ¿eh? Dos de tortilla, le quiero. Mira nomás, qué rico, pues. Y así quedaron mil tacos, pero miren, qué delicioso. Como no hay lugar para comer, me vine aquí a la cocina, pero miren los tacos, pues, una cosa buenísima. Buenísimos que están los tacos. Ya llevo como seis. Ya me faltan las cucuzas. Me llevo como doce. Allá, pues, estamos comiendo. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. La hierba se movía, es la vida, es la vida. La hierba se movía, es la vida, es la vida. Como no era muy tarde, fuimos más adentro. Y fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Y con comodidad, nos tiramos al paso. La hierba. La hierba. Eh, 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 eh. Ya, eh, 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 eh. y 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